MÚSICA 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 Mete Zurita, en el medio estaba Toledo Le encanta González, el arquero suplente Añazgo, Salina, Fernández Dentro Velázquez, adentro Velázquez Rueda va con la individual, manda a centro Puerda a llegar Malvacio Justizo Ramírez, aventó el peligro La contra será de Rueda, tocaba con Ramiro López López, tiene que aparecer el 10 Juega López Iza López, hace rebotar Ramiro Contrón la individual, esta es buena y puede ser empate Centro para Velázquez, no pudo cabecear el rebote de Rueda Marca Justito Obrío Los jugadores Y no la excepción en este caso Viva Copecho Rebota atrás Limpia Brones Y atención que parte habilitado y esta puede ser buena Dosa Con el propio ruso Sielinski No Malvacio, para adentro Y lo que sacó su compañero Sainz Atento Otra pif y la regalan Este con todo que quiere La limpian para que vaya Dilan Vergara El caso de Santé Para meterse en juego Ahora pierde 2 a 1 Barra Mírez aceleró Se viene el zurdo Centro para Velázquez Marca bien parado Mírez aceleró Cuidado el palo Hacia atrás Amén Cale rápido El conjunto Con el jardín Va el balón Adentro Mira el balón Ahora Chávez Limpia Cabe el largo Guapalile Quizá el fondo no podía Cale rápido Allí viene Tomás Agunta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!